Si de algo puede haber servido la filtración de los audios de la declaración, de la no declaración del presidente de gobierno Pedro Sánchez al juez peinado sobre el presunto caso de corrupción que tiene hasta tres imputados, no lo olvidemos, no solo a su mujer, su esposa, como él dice, Begoña Gómez, sino también a otras dos personas, entre las cuales Juan Carlos Barrabés, es para entender el motivo por el cual Pedro Sánchez quiso después instar a la abogacía del Estado a presentar una querella contra el mismo juez peinado. Sí, porque se puede desprender algo muy interesante de estos audios que vamos a analizar en este vídeo y no te olvides que estás en un canal de psicología, un canal donde un psicólogo desde su deformación profesional te relata, te comparte cómo ve, observa, interpreta la realidad, la conducta de las personas, lo que dicen, lo que hacen. Por tanto, lo que te vas a encontrar en este vídeo puede ser bastante diferente de todo lo que encuentres en otros canales de abogados, de periodistas, etc. Porque no me voy a centrar tanto en la noticia, sino en el significado de la noticia. ¿Y por qué hemos de enlazar esa querella de la abogacía del Estado en contra del juez peinado con estos audios o con lo que se puede desprender de estos audios? Es algo muy interesante. Y no te pierdas el final, porque vamos a analizar esto del blanco y en botella. Sí, varios ministros han salido en tromba diciendo que prácticamente el juez peinado ha actuado de una manera que se puede interpretar como blanco y en botella. ¿A qué atiende esta insinuación por parte de ministros como Óscar Puente o por parte del mismo ministro de Justicia? Ojo, ministro de Justicia es el interlocutor del gobierno con el otro poder, con el poder judicial. ¿Qué significa y por qué utilizan ese lenguaje tan civilino que no te lo digo, pero te lo estoy diciendo, no te digo nada, pero te lo digo todo? Esa estrategia cuando alguien la aplica, ¿a qué atiende? Esto es muy interesante porque da una señal de que el gobierno posiblemente se siente acorralado y que algunos ministros inician a pensárselo muy bien, a ver si se pillan los dedos con lo que vayan a decir. Lo vamos a analizar todo en este vídeo, no tiene desperdicio. Quédate hasta el final, venga, vamos a verlo. Mira, vamos a actuar de esta manera, vamos a analizar primero los audios, vamos a tratar de identificar a través del lenguaje paraverbal. A ver, existen varias maneras de la comunicación, varios códigos de comunicación. Está el lenguaje verbal, está el lenguaje no verbal, dentro del lenguaje no verbal está el lenguaje gestual y el lenguaje paraverbal. ¿Qué significa esto del paraverbal? Es decir, todos aquellos elementos que no tienen que ver con el contenido, pero que están relacionados con la verbalización del contenido. La entonación, la velocidad del habla, las pausas, y de eso se puede desprender muchísimo. Por lo tanto, vamos a escuchar. Es curioso que se han filtrado los audios, pero no el vídeo. Por lo que yo he estado entendiendo, el gobierno ha pedido que las copias de los vídeos, porque ayer se entregaron los vídeos, las copias fueran con una marca de agua para que cada destinatario tuviese una marca identificativa que se le atribuía. Por tanto, en la eventualidad de filtrar los vídeos, esto habría permitido reconducir a quién se atribuye esa filtración. Y es razón por la cual que no se han filtrado los vídeos, solo se han filtrado los audios, porque quien lo haya filtrado, posiblemente haya recibido un vídeo, un vídeo con una marca de agua, y de publicar el vídeo con la marca de agua, se hubiese delatado. Y lo curioso de todo esto, esta es una anécdota, que Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia, que es una de las partes personadas en la causa, que además es la única parte que ha sido imputada por posible filtración de secretos, es el único que no ha ido, dice que él no ha ido a recoger la prueba. Por tanto, él se quita del medio como parte de las filtraciones, ¿no? Entiendo yo que lo quiso hacer así porque sabía que esto se hubiese filtrado y que no quería generar la razonable duda de que se tratase de él y de que él fuera la fuente. Se ha filtrado el audio. Nosotros no lo hemos ido a recoger. Por tanto, somos los únicos que no lo hemos podido filtrar. Eso, como os digo, somos los únicos que no hemos ido a coger el vídeo. Fíjate, ¿no? Esto es lo que dice Aitor Guisasola. Por tanto, excluida esa parte, ¿quién puede haber sido el autor de las filtraciones? Algunos alegan el mismo presidente del gobierno. ¿Para qué? Bueno, posiblemente para dar un argumentario y hacer salir en tromba a ministros como Oscar Puente y como Félix Bolaños para lanzar un relato que tiene como lema blanco y en botella. Pero de esto lo vamos a tratar al final del vídeo. Vamos a escuchar los audios. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama Doña Begoña Gómez Fernández. Fíjate, el juez le pregunta, dice que hay tres investigados, ¿no? Por tanto, el presidente se podría abstener de declarar por el tema de su mujer y se podría abstener de declarar, ahora lo dirá, con respecto a los otros investigados, si es que la declaración hacia los otros investigados puede perjudicar a su mujer, ¿no? Por tanto, eligiendo Pedro Sánchez no declarar con respecto a los otros dos investigados, blanco y en botella. Esta vez lo decimos nosotros, blanco y en botella. Esto significa que cualquier cosa que diga sobre los otros investigados seguramente puede perjudicar, perjudicaría a su mujer. Y de aquí podemos hacer una serie de deducciones importantes. Reducciones que son la razón por la cual el juez decidió que estos audios se tendrían que, estos audios, que es decir, que estas testificales que no son testificales se tendrían que entregar a las partes. ¿Por qué? Porque permiten a las partes extraer conclusiones, hacer, realizar inferencias importantes de acuerdo con la investigación. ¿Bien? Fíjate, fíjate qué interesante esto. Pero el juez le pregunta si tiene algún tipo de relación, y te lo pongo aquí, fíjate. ¿Alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación? ¿Algún tipo de relación? La primera de ellas se llama Begoña Gómez Fernández. El presidente dice... Ella se llama Doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Fíjate, le pregunta. ¿Algún tipo de relación? ¿Parentesco, amistad? También le pregunta por enemistad. Es decir, le está preguntando si tiene algún tipo de relación. Si la tiene. Ojo. En... presente. En presente. Fernández, ¿con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Bien. Y es importante esto de que lo diga en presente. Si tiene algún tipo de relación. En presente. No le está preguntando si la tuvo. Muchas gracias. ¿Respeto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. Y aquí cuando le pregunta sobre Juan Carlos Barrabés Cónsul, el presidente del gobierno dice en seco no. Pero sí que la tuvo esa relación. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Barrabés fue varias veces a la Moncloa. Y uno va a la Moncloa a reunirse... No va a la Moncloa a reunirse con el... Bueno, sí. Puede irse uno a la Moncloa a reunirse con el jefe de cocina. Con la jefa de seguridad o de gobernanza por algún tipo de cuestión. Pero Juan Carlos Barrabés sí que dijo en los audios que tenemos de su declaración que había ido a la Moncloa a reunirse en pasado con el mismo Pedro Sánchez. Pero que no recordaba cuántas veces. ¿Usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí. ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas veces. Tampoco muchísimas. Pero... Pues habría cinco veces. ¿Cuatro, cinco? No voy a hacer una cita exacta. No puedo hablar exactamente. Pero algo así. Iría como varias veces a ver a Pedro Sánchez una vez o dos. Y aquí Pedro Sánchez lo que dice es que no conoce a Barrabés. Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tienen ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Bien. Entendido cómo está la cosa, ¿no? Aquí Pedro Sánchez dice que no conoce a Barrabés. Barrabés, en los otros audios, dijo que se reunió un par de veces con Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez conoce a Barrabés. Y ese es un elemento importante porque si bien el juez le ha hecho la pregunta en presente, si usted tiene algún tipo de relación, y Pedro Sánchez posiblemente haya sido correcto a la hora de decir que no porque ahora no la tiene, el juez tendría que haberle preguntado, ¿la tuvo en pasado? Importantísima esta parte. Pero al no haberle preguntado, el juez, ¿vale?, se podría intuir que este presente se refiera también al pasado. Es decir, deja un poquito cierto margen a la ambigüedad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si Pedro Sánchez ha mentido al juez, excluyendo esto de los tiempos verbales, ¿vale?, haya dicho que no conoce a Barrabés, cuando sin embargo Barrabés sí que dijo que se había... se había reunido con Pedro Sánchez un par de veces, esto automáticamente hace imputable, ojo, a Pedro Sánchez. Y ojo con un detalle aquí. Con esto no quiero decir que Pedro Sánchez sea imputable por falso testimonio, puesto que el testimonio formalmente no ha habido. Pero sí es cierto que, esto no quita que Pedro Sánchez ha mentido al juez en una pregunta que luego daba lugar, precisamente, a la posibilidad de testificar o no. Cuidado, ¿bien? Entonces, en ese sentido sí que hay una incongruencia de la que se pueden hacer bastantes inferencias y una de ellas podría ser, precisamente, buscar la investigación de Pedro Sánchez debido a que hay una incongruencia entre las distintas declaraciones. La de Pedro Sánchez, que dice que no tiene relación con Barrabés, y la de Barrabés, que dice que sí, que tuvo relación con Pedro Sánchez. Aunque no haya testificado, ha mentido ante el juez. Ha dicho que no conoce a una persona, que, sin embargo, la otra persona dice que le conoce porque se reunió un par de veces. Pero es más, tenemos pruebas de que Pedro Sánchez y Barrabés se conocían de estas declaraciones de Pedro Sánchez de hace bastante tiempo. Y esto fue bastante previo a que se abriera el caso de Begoña Gómez. Escucha. Estamos hablando, el grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que, bueno, ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña menasque, y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero, además, destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma, Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria. Esto no es fango. Por mucho que se pueda acusar a The Objective de ser maquinaria del fango, según algunos, esto el presidente lo dijo, es evidente. Esto no es una inteligencia artificial, The Objective, aunque puede llegar en algún momento, Pedro Sánchez, al delirio máximo de decir que lo que estamos viendo nunca lo dijo, nunca ocurrió y se ha creado por inteligencia artificial. Pedro Sánchez, en su tendencia a la mentira compulsiva, sería capaz de mentir descaradamente y negar la realidad, incluso diciendo que esto nunca lo dijo y nunca ocurrió. Es como aquel que lo pillan en la cama con otra persona y dice, cariño, no es lo que crees. Bien, entonces, esto Pedro Sánchez lo dijo en enero de 2021, refiriéndose a la plataforma Attitude Academy, que ayudaba a las pymes a digitalizarse. Attitude Academy, que como plataforma, mostraba unas características de tecnología, que entiendo que fueron aquello que llamó mucho la atención de Begoña Gómez, y que Begoña Gómez quiso trasladar a su portal, a esa página web de la que presuntamente después se apropió, habiéndola creada para la universidad. Universidad, digo presuntamente, ¿no? A la universidad complutense. Bien, aquí entonces estamos ante una cuestión evidente, que todos estos hechos nos demuestran que Pedro Sánchez mintió ante el juez peinado. De haber mentido, ser consciente de haber mentido, incluso habiendo contestado posiblemente correctamente, ¿no?, al tiempo verbal presente, sí es cierto que esto dejaba en limbo a Pedro Sánchez, ante la posibilidad de ser imputado por parte del juez, que cruzando la información y las declaraciones, llega al punto en que dice, oye, pues Pedro Sánchez me dice una cosa y los hechos prueban toda la contraria. Entonces, como ha mentido en una testifical, pues entonces le voy a imputar. Y como esto puede hacer imputable, entiendo yo, a Pedro Sánchez, que es lo que creo que ha pasado en la mente de Pedro Sánchez, vamos a curarnos en salud, vamos a tomar la delantera, vamos a pedir, a querellarnos en contra del juez por presunta prevaricación, para anular todo el contexto en el que se realizó esta sesión, con el fin de que no sólo se anula la declaración porque no declaró, sino que se anula también esa pregunta previa a la declaración, que sí que formará parte del sumario, formará parte de todas las operaciones que ha puesto en marcha el juez. Por tanto, creo en el fondo que el motivo por el cual Pedro Sánchez quiso querellarse por prevaricación contra el juez a través de la abogacía del Estado, es adelantarse a la posibilidad de que el juez le impute por haberle mentido. Y además hay que considerar una cosa, que dentro de las deducciones que posiblemente esté haciendo el juez, si Pedro Sánchez no quiso declarar con respecto a los otros dos imputados, es porque posiblemente sabe que Begoña Gómez, aquello que diga, podría perjudicar a su mujer, a Begoña Gómez. Y por tanto, esto hace prever que la causa contra Begoña Gómez pueda seguir adelante. Si la causa contra Begoña Gómez puede seguir adelante y si además tiene la posibilidad, el riesgo por la mentira que dijo ante el juez, de que sea imputado él mismo, entonces, blanco y en botella. Pedro Sánchez decide adelantarse y tratar de apartar al juez a través de una querella que, de ser admitida a trámite, que de momento lo ha sido, y de avanzar, bueno, podría inhabilitar al juez dentro de esta causa y entonces jugar con la posibilidad de que el juicio sea entregado a otro juez o jueza que sea más favorable a Pedro Sánchez. Y lo curioso de todo esto es que después salen gente como Óscar Puente, que lo tenemos aquí, Óscar Puente muy claro y contundente sobre lo que se escucha en la declaración de Pedro Sánchez, blanco y en botella. Ni claro ni contundente, ojo, porque blanco en botella es una insinuación que te hace, te invita a ti a extraer una serie de conclusiones de acuerdo con lo que tú intuyes que podría estar pensando aquella persona que te lo propone, ¿vale? Es decir, este tipo de frases, que son frases bastante similinas, abiertas a una intuición, o la intuición totalmente contraria, dependiendo sobre todo de la orientación y el pensamiento de quien te la propone. Está claro que si este blanco en botella te lo dice Óscar Puente, que es afina al gobierno, entenderás que ese blanco en botella quiere hacerte creer que todo esto no es válido. Pero no está metiendo en la palabra, en la boca, mejor dicho, de Óscar Puente, la declaración oficial explícita de que esto no tiene validez y no tiene recorrido. Es una forma de decir las cosas, pero de forma velada, sin querer una persona pillarse los dedos por decirlo explícitamente. Bien. Y lo mismo hizo Félix Bolaños. Escucha. El presidente del gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes blanco y en botella. Fíjate, ¿qué significa ese blanco y en botella? ¿Por qué dice blanco en botella? Podría haber dicho Félix Bolaños, el juez se está prevaricando. Pero claro, no lo puede decir. Primero, porque es un ministro, tiene que respetar el poder judicial. Segundo, porque es un ministro de justicia, por tanto, esto significaría un enfrentamiento directo con el poder judicial. Y tercero, esto le haría imputable a él mismo, susceptible de querella, por calumniar o por presumir o presuponer toda una serie de cuestiones que no están probadas. Pero en el fondo, desde su polo político, necesita decir algo para beneficiar a su amo y presidente. ¿Y qué es lo que dice? Blanco en botella. Tú sabes de qué parte estoy yo. Y si sabes de qué parte estoy yo y te digo blanco en botella, lo que te estoy diciendo es que, sin decirlo explícitamente, todo esto es un engaño, todo esto es una prevaricación. Y que el juez se ha excedido hasta el final no encontrar nada. Eso es lo que quería decir. Pero no lo puede decir. Porque diciéndolo, se va a exponer a que la justicia, de alguna manera, le persiga. Y se va a exponer a que también la opinión pública, en la eventualidad de que este juicio vaya adelante y que se impute al presidente del gobierno, le desacredite a él. Cuando alguien recurre a este tipo de artimañas, a este tipo de recursos lingüísticos, de decir insinuando, es porque, por un lado, quiere hacerte creer algo, pero por el otro, no quiere asumir la responsabilidad de lo que dice por lo que pueda pasar en un futuro. Y esta es, básicamente, la señal, desde mi punto de vista, esta es la interpretación psicológica que yo puedo extraer, de que el gobierno se siente acorralado y que algunos ministros, como incluso Bolaños y Óscar Puente, que son de los más fieles al presidente del gobierno, han elegido ser civilinos a no ser que un día la hemeroteca les desacredite. Es una forma, o yo la intuyo como una forma encubierta de seguir apoyando a Pedro Sánchez, pero resguardarse de lo que puede ocurrir en un futuro, por si, como las ratas, tienen que abandonar el barco de Pedro Sánchez en la eventualidad de que Pedro Sánchez se hunda. De alguna manera es una forma de apoyar, sí, a su amo, pero protegerse. ¿Y por qué se quieren proteger? Porque, en el fondo, está iniciando a haber un quiebro en su mente, en su sistema de creencias, sobre todo lo que pueda ocurrir con Pedro Sánchez. Posiblemente estén viendo el final de la legislatura. Considera que el PSOE está en plena crisis. En el fin de semana pasado, Santos Cerda tuvo que irse nuevamente a Suiza a reunirse con los emisarios de Junts per Catalunya para tratar de rascar algún apoyo con respecto al techo presupuestario. Y no ha conseguido esa misión. No lo ha conseguido. El techo presupuestario es una aprobación importantísima, porque va a definir el futuro del gobierno. Y fíjate que, noticia de última hora, el gobierno retrasa la votación del techo presupuestario, el techo de gasto, para evitar otra derrota en el Congreso. Es muy probable que algunos ministros estén iniciando a ver el final de la legislatura, el final de Pedro Sánchez, y que, entonces, decidan ser lo más civilinos posibles. Mostrar, sí, un apoyo incondicional, pero no ser excesivamente explícitos, a no ser que el barco se hunda y ellos, como las ratas, tengan que saltar antes en la eventualidad de no dejarse arrastrar hasta el fondo por aquellos que van a ser insalvables. Uno de ellos, desde luego, podría ser el mismo presidente del gobierno. Esta es mi lectura acerca de cómo estos audios demuestran el motivo por el cual Pedro Sánchez quiso querellarse contra el juez penado, y es porque mintió y sabe que el haber mentido le hace imputable y quiere evitar esa imputación tomando la delantera y haciendo que el juez que él ha pedido que se impute no se encuentre en las condiciones de poderle imputar y, segundo, el motivo por el cual algunos ministros sí siguen apoyando a Pedro Sánchez, pero inician a ser civilinos, a no ser que se van a pillar apoyándoles demasiado o siendo demasiado explícitos. Y el retraso de la votación del techo de gasto para evitar otra derrota en el Congreso es la señal de que la parte diplomática del PSOE que fue a Suiza a tratar de rascar algún tipo de apoyo de Junts per Cataluña se ha encontrado con un muro y que, en el fondo, el PSOE y el gobierno están viendo el final de la legislatura. Esto es lo que opino, pero quiero ver qué es lo que opinas tú. Si tienes otra visión, cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!